Con el ingeniero Pedro Ceballo, ingeniero, estamos aquí en las Tunas, trabajando ahora con lo que es la tubería para la cabecera de Puerto López y la parroquia Machalilla. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, buenos días. En efecto, es de dominio público que el día, el fin de semana, pudimos habilitar a los nueve días lo que es la línea de conducción para los pueblos en ruta, esto es a Llampe hasta Salango. En estos momentos estamos trabajando con la línea de conducción para abastecer a Puerto López y Machalilla, con la diferencia que, primero, que la línea, la tubería es de 355 y conlleva una situación más técnica, porque ustedes comprenderán en las imágenes, así lo determinarán, de que la situación es muy compleja. Hay que ir paso a paso. Lamentablemente, sabemos la desesperación y entendemos a la ciudadanía, pero pedimos la comprensión del caso. Porque, ¿qué pasaría que por andar rápido la tubería nos llegara a fallar? ¿Cuál sería el criterio de la ciudadanía por un trabajo que técnicamente no es recomendable? No es necesario hacerlo aceleradamente. Solo voy a hacer una explicación. El ingeniero Cajape, que está a cargo de la parte técnica, podría dar mayores detalles. Yo les voy a indicar a la ciudadanía que los anclajes que vamos a hacer tienen que ser técnicamente bien hechos, porque si esos anclajes llegaran a fallar, la tubería va a colapsar y eso nos traería serios inconvenientes, no solamente para la empresa, sino para la ciudadanía en general. Estos anclajes deben llevar un promedio de 72 horas para poder fraguar y que los anclajes surtan efecto y el secado sea el más óptimo. Justamente hoy día cumplimos los 15 días. Sin embargo, vuelvo a contar que los trabajos no se pueden efectuar aceleradamente. En primera ecuación pensamos de 15 a 20 días porque teníamos un plan alternativo, que era pasar la tubería justamente por este sector del puente, pero era más peligroso de que algún carro llegara a topar la tubería por mayor refuerzo que le pusieron. Decidimos no hacerlo y hacerlo lo que técnicamente debió haberse hecho, que justamente es por la ribera del río, como lo estamos haciendo. Vamos a hacerlo empotrado a unos anclajes y lo vamos a enterrar subterráneamente a unos 2 metros. Es lo que vamos a hacer y lo que técnicamente debió haberse hecho en su tiempo. Ahora, Gimiro, ¿qué va a pasar con estos 15 o 20 días en que no se ha entregado el líquido vital? La colectividad también está un tanto incómoda, inconforme, primero por la no entrega. Ahora, con el tema de facturación, de planillaje. Bueno, perfecto. En cuanto a lo que tiene que ver, muchos usuarios han ido a preguntar y se les ha dado las debidas explicaciones. El día jueves 17 de enero se paralizó la entrega del líquido vital. Esto quiere decir que las personas que se abastecieron del líquido vital tendrán que ser facturadas hasta esa fecha. No se puede facturar del 17 para acá porque no han recibido el líquido vital. Ahora, de acuerdo a los trabajos que todavía faltan por realizarse, ingeniero, y que hay que hacerlos técnicamente tal como usted señala, ¿significa que tendríamos para unos 6, 8 días más en esperar el restablecimiento de la entrega del líquido vital? Si logramos hasta el día domingo poder tener realizados los dos anclajes, significaría que el día miércoles estaríamos haciendo las primeras pruebas. Si lo hacemos hasta el día martes, que ese es el pronóstico, hasta el día martes tener resuelto ya todo, estaríamos bombeando nosotros el día viernes. Esto está acorde a cómo el tiempo nos permita y también cómo los trabajos se vayan haciendo de la manera más adecuada y de la mejor manera, que es lo que queremos hacer nosotros. Hasta mientras la empresa, a través del tanquero que tiene, sigue entregando el líquido vital, sabemos que también desde otros sectores se está aportando, se está ayudando. Tenemos un solo tanquero y hemos pedido la colaboración de todos los organismos competentes, sin embargo, hemos tenido la respuesta del señor gobernador, está coordinado con el señor jefe político, hay dos tanqueros, tenemos dos tanqueros del Consejo Provincial que también están coordinándose, y un tanquero de Jipijapa. No contamos con nosotros como empresa con más tanqueros, solamente con uno, y ese tanquero obviamente tiene órdenes que están desde el día lunes, otros están desde el día jueves de la semana pasada y hasta el día de hoy todavía se puede cumplir, porque son bastantes. Entonces, ya no estamos recibiendo pedidos del agua a través del tanquero, porque no vamos a poder cumplir. Hemos sido honestos con la ciudadanía, no tenemos solo un tanquero, y ese tanquero ya está sobrepedido con las órdenes que se han pedido. Se ha manifestado que la empresa no tiene recursos, ¿cómo están haciendo para financiar los trabajos que se están ejecutando? Lo hemos hecho público, hemos hablado con el personal, esos verdaderos héroes que están en estos momentos, están trabajando día y noche. A esas personas les hemos pedido la comprensión del caso. Hemos tenido la conversación directa con ellos y no estamos ocultando nada. No vamos a poder pagar el mes a los trabajadores debido a que los recursos, los escasos recursos que teníamos han sido invertidos justamente en los materiales, que por cierto son bien, pero bien unos escasos y otros son bien caros. ¿Algún detalle adicional? Pedimos la comprensión de la ciudadanía, sabemos el malestar que está pasando, pero de la misma manera le indicamos, estos trabajos tienen que hacerse de la mejor manera y técnicamente. Por lo tanto, aspiramos la próxima semana a restablecer el servicio de agua en Puerto López y Machalilla. Ingeniero, una pregunta adicional que se hace de la ciudadanía, que se manifiesta en diferentes medios, redes sociales, incluso llegan a la empresa. Dicen, la empresa cobra un rublo por mantenimiento, ¿por qué no se utiliza donde está ese rublo? También hay adicional que no todos pagan dinero. Bueno, sí, es verdad. Las redes sociales tenemos muchos comentarios. No voy a referirme a los comentarios adversos que hemos tenido. Sin embargo, hay que ser totalmente transparente y cuando uno emite un criterio, hacerlo con profesionalismo. Los 2,50 que cobra, es verdad, lo hacemos, cobramos 2,50 por mantenimiento, pero del 100 por ciento que tenemos de usuarios en la empresa de agua, apenas paga el 40 por ciento. Y ni es ese 2.5 que estamos cobrando, ni siquiera ingresa a la empresa. Entonces, ¿de qué estamos hablando que pagamos? A los que pagan, en buena hora, felicitamos que vayan a apoyar y a cumplir con su obligación. Nosotros estamos cumpliendo con la nuestra, pero no recibimos ese apoyo de la ciudadanía. Y en eso sí tengo que ser totalmente claro y transparente. No tenemos el apoyo de los usuarios para la empresa y los resultados aquí están a la vista. No estamos, económicamente no tenemos los recursos para poder cumplir al 100 por ciento.